está en YouTube. Bueno, perdón por el ruidito. Bueno, entonces, a ver, voy para allá. Bueno, a ver, lo que quería hacer al principio de la clase, como vamos a usar estos resultados, era repasar un poquito Ampere, quería repasar Ampere para un plano. Entonces, por ejemplo, está el famoso 4.8 en que ustedes tienen que calcular Ampere de distintas maneras, que tengo que calcular por Ampere el campo en todo el espacio generado por una lámina de corrientes. Entonces, la lámina tiene una altura H y tiene una corriente uniforme J0. Entonces, ¿qué sistemas de coordenadas es el indicado para calcular el campo magnético? Alguien quería algo. ¿Están ahí? No, no está nadie. Sí, estamos, pero no sé qué responder. Bueno, ahí en el chat Matías dijo cartesianas. O sea, voy a ser cartesiana si tengo un plano, ¿sí? Entonces, en particular elijo las coordenadas de esta manera, una terna derecha. Y me conviene siempre centrarme como en la mitad del plano. Bueno, yo sé que el campo magnético va a depender, o sea, si está en cartesianas, esta es la forma más generada del campo magnético. Que depende, voy a perder el puntero otra vez, que depende de X y Z, que puede tener una componente X, una componente Y, una componente Z, cada una depender de X, de Y y de Z. La pregunta es, como yo voy a usar la ley de Ampere, ¿por qué voy a usar la ley de Ampere? Porque esto es una placa infinita, ¿no? Entonces va a tener ciertas simetrías. Entonces, lo primero que uno hace es analizar simetrías para sacarme la mayor cantidad de componentes posibles de encima. Bueno, como ya hicimos la otra vez con el plano en electrostática, entonces la pregunta es, ¿de qué depende este campo magnético? ¿De qué no puede depender el campo magnético? ¿Qué simetrías me van a permitir de que las variables no dependan del campo magnético? Escuchan. ¿Por qué el plano de cruz? ¿Ya lo explicaste, cruz, esto? En las primeras clases, en electrostática lo vimos, ¿no? Ah, por eso, por eso, por eso. Ah, en electro, exactamente. Es el plano de cruz de electro, pero ahora no, es otra cosa. Lleven corriendo. Bueno, a ver, ¿qué les parece? ¿De qué variables no va a depender este campo? ¿De zeta, no? ¿De zeta depende o no depende? No, porque si el plano es infinito, no debería depender, ¿no? O sea, salvo que estemos dentro del h. ¿Pero es infinito en qué dirección es infinito? ¿Está bien por dónde vas? O sea, en el dibujo, en el dibujo no lo veo, digamos. Esto es como un bloque. Es como esto, no sé si me ves. Como algo así. Este es el plano XI. Y este tiene un espesor en zeta. Y eso es tipo, o sea, infinito, digamos, como en XI. Exactamente. Pero entonces, ¿por qué dependería de zeta, entonces? O sea, si es infinito, como que yo, o sea, yo me alejo, yo me alejo, y sería como lo mismo, ¿no? Pero eso porque es un plano. Eso porque estás usando lo que hizo Cruz. Pero en principio, con solo ver este gráfico, va a depender de zeta igual. Porque no es lo mismo estar arriba que estar abajo. Claro, sí, o sea, sería como menos lo otro. Pero en principio, lo que sí sabes, y lo que sí podés decir, es que no depende ni de X ni de Y, porque es infinito. Tiene simetría de traslación. Claro. Entonces, por esto mismo, ninguna de las componentes, ni la componente de X, ni la componente de Y, ni la componente de Z, van a depender de X de Y, porque yo me traslado paralelo y siempre veo lo mismo. Es como que estuviste sobrevolando en el mar, muy cerquita del mar, entonces siempre veo lo mismo. Más allá de las olas, obviamente, el mar no es uniforme, pero imagínense como un bañado así, estoy siempre cerquita, veo lo mismo. Quiero llegar a la orilla y no llego. Es algo así. Y entonces, el campo en principio va a depender de Z, y va a tener tres componentes. Una componente X, una componente Y, una componente Z, en principio. Algunas las voy a poder anular. Entonces, acá yo les propongo hacer otra cosa. Que es, ver, bueno, a ver, ¿cómo van a ser estas componentes? Hay una que yo ya sé que tiene que ser cero. ¿Cuál es? ¿Por qué? Creo que I, según el sistema que está ahí, porque es paralelo a J. Exactamente. 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 No, la Z no. La Z va a ser cero, pero no. En principio, ¿por qué dirías que la Z vale cero? ¿Por la divergencia? ¿Por la divergencia? O sea, es verdad que la Z vale cero, y la puedes sacar por divergencias. Pero en principio, no lo solemos usar eso. Pero sí, la I vale cero. Por la regla de la mano derecha. Bueno, entonces, en principio la I va a valer cero, porque no puede ser paralelada con la corriente, y entonces me quedan la X y la Z. Miren cómo el choclazo que tenía al principio, ya se me redujo a dos componentes y una sola dependencia. Bueno. ¿Cómo serán las componentes del campo magnético? Y entonces yo ahora acá hago un truco. Que es mirar roto el plano. Y veo como que el J me está pinchando el ojo. Y entonces pienso que en realidad este plano está formado por infinitos hilos. Que están brutalmente mostrados así, como unos círculos grandes. Entonces, yo sé que si son hilos infinitos en el plano, es como que yo tengo hilos, es así. Es pensar que todo esto está formado por hilos. A ver, para mí, a ver si puedo dibujarlo. Es bueno. Pienso que tengo acá un hilo, otro hilo, otro hilo, otro hilo, otro hilo. Y todos tienen corrientes en esta dirección. Obviamente los puse separados, pero están infinitamente cerca. Y entonces, tienen todos corrientes en esta dirección. ¿Todos lo ven eso? ¿No hay problema? A ver por qué hablan en el chat. Bueno. ¿Todos lo ven? Entonces, pensémoslo así. Entonces, ahora lo que voy a hacer es poner mi ojo. Como viéndolo todo. Mi ojo lo voy a poner acá. Acá voy a poner mi ojo. ¿Sí? Por eso digo a veces que las niñas de campo me pinchan el ojo. Bueno. Y entonces, obtengo... Esto que está acá. Rote. Esto es lo que ve mi ojo. Ahora, por dónde, por cómo me posicioné. Y entonces, todos estos son hilos que generan, por regla de la mano derecha, un campo en fin. O sea, como que exageradamente sería algo así. ¿No? El campo que generan estos infinitos hilos. Y entonces, si ven... Por ejemplo, me voy a poner acá. Bueno, no sé si se ve. Pero, si ven, acá, el campo va para acá, este rojo, y acá... ¿Ven lo que estoy dibujando o no? Ok. Todo. No, ahí creo que justo no se ve. Ahí no se ve. ¿Acá? Ahí sí. Bueno, fíjense que lo que va a ocurrir, es que hay ciertas componentes que se van a anular. Exageradamente. Estoy siendo muy exagerada en los dibujos. Pero fíjense que estos son como hilos infinitamente cercanos. Y entonces, en principio, esto que está a una distancia, en realidad, se superponen en el mismo lugar. Y realmente se van a anular. Entonces, en consecuencia, se cancelan en X. Exactamente como dijo acá el chatista. No vi el nombre, perdón. Entonces, se terminan anulando. Y entonces, todos estos que están acá arriba, y todos estos que están acá abajo, se terminan sumando. Y fíjense que pierden una total curvatura. Porque están todos muy cerquitos. Entonces, termino viendo, muchas veces, el otro chico con el que yo daba clases, Facundo Pugliese, decía que era como una especie de Huggins. ¿Vieron cuando sumaban frentes de onda? Que les daba el frente de onda plano. Bueno, de alguna manera, sumo los campos magnéticos, y me termina dando un campo plano en la dirección X, y un campo plano en la dirección menos X. Y se anulan componentes intermedias. Claro, en Z sí también se cancelan. Yo eso no lo puse. Lo pongo. Por ejemplo, a ver, sería como que yo tuviese, ahora ponen porque tengo que dibujar en un lugar que se vea, un campo así, o sea que acá no se ve, y tengo un hilo que hace un campo así. Entonces, toda esta parte en Z se anula. Exactamente. Pero si no, otra manera de mostrar lo de Z es lo que había dicho alguien por ahí, que es hacer como que la divergencia, como yo sé que la divergencia B, a ver, yo sé que la divergencia B vale cero. Nosotros teníamos que ver en principio podía ser un B de X en Z. ¿Se ve lo que estoy escribiendo en verde? Chicos, ¿se ve lo que estoy escribiendo en verde? Sí, sí se ve. Ok. Ya les hablo como a mis hijos, perdón. Denle paciencia a su docente. Perfecto. Entonces, cuando tenemos esto, si yo hago la divergencia B en cartesianas, me termina quedando esto que está acá. Esto lo que me está diciendo es que B de Z no depende de Z. No me está diciendo mucho más. Pero como de lo único que dependía B' esto es una derivada total, porque es de lo único que dependía B, que era de Z, lo que puedo sacar de acá es que BZ puede ser una constante. Ni siquiera me está diciendo que es cero. Entonces, por eso no es tan fuerte. Se puede demostrar que además es cero. Ok. Buenísimo. Entonces, en principio, yo ya con esto demuestro que queda un... que el campo va a ser en X o en menos X y que depende de Z. Entonces, la componente Z vale cero y la componente Y ya valía cero porque era paralelar a la corriente. Entonces, una vez que tenemos esto que está acá y además que sabemos que abajo va en una dirección y que arriba va en otra dirección, además sabemos que es una función impar el B. Y esto es súper importante. Porque si yo no sé, ya lo sabemos, ¿no? Que si yo no lo sé esto, después me voy a hacer lío con la integral. Entonces, la ley de Amper lo que me dice es que la integral del campo magnético a lo largo de una curva es muy cero por la Y concatenada. Y la Y concatenada es la Y que concatena una determinada curva. Yo armé dos curvas. Una adentro y otra que vaya afuera. Súper simétrica. ¿Por qué súper simétrica? Porque yo sé que el campo depende de Z. Pero yo sé que si el campo está acá en este Z, en este Z se relaciona con el campo de acá arriba de esta manera. Si yo no las hago simétrica, puedo hacer un lío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no sé si en Z1 y en Z2 son iguales. Pero en un Z fijo para ambos lados, yo sé que en módulos son iguales y solo van a cambiar el signo. ¿Sí? Un poco por esto que hice acá. ¿No? Como que vi que hay como una simetría de los campos. Bueno. entonces la I concatenada es la corriente que atraviesa o esta curva roja o esta curva verde. Integrada en la superficie que encierra. Entonces, en principio vamos con la curva roja. Cuando yo hago la curva roja digo, bueno, integro entre 0 y D, integro también entre 0 y D y después se integro entre acá y acá y entre acá y acá. Es una curva orientada. O sea que va a tener una dirección. O sea, de acá a acá va en menos X versor, de acá a acá va en Z versor, de acá a acá va en X versor y de acá a acá la curva va en menos Z versor. Entonces, de acá a acá integro entre 0 y D, el campo perdón, sí, entre 0 y D, el campo en Z menor que 0, esto está mal escrito. En Z menor que 0, que va entre 0 y D la dirección X pero con la dirección menos X versor. Y luego, acá voy entre 0 y D, nuevamente acá me equivoqué, no sé por qué, para un Z mayor que 0, o sea, en esta dirección, entre 0 y D, en X versor. Luego, después integro de acá a acá el B de Z, que es en X versor, que no es lo mismo, y acá también, entre menos Z menos Z en módulo de Z en X versor. Si ven, este con este, la circulación es nula, porque el campo siempre va a ser en Z versor, o sea, que estos y estos se nos van a ir. Los que van a contribuir son estos de acá. entonces, termino de hacer, entonces, como les dije, esos se anulan, se van, y entonces acá me termina quedando, que si yo uso que BZ es menos B menos Z, me termina quedando, o sea, reemplazo, yo sé que acá estoy con Z positivos o Z negativos, es lo mismo, y acá voy con Z, bueno, acá es con Z negativo, y acá es con Z positivo, pero yo sé que estos dos los puedo juntar, porque yo sé que B de Z, esto que está acá, yo sé que B de Z es menos B de menos Z, es decir, que el de arriba y el de abajo son iguales en módulo, pero diferentes encima, y entonces los junté así. Buenísimo. Bueno, y entonces me termina quedando, me termina quedando, perdón, me termina quedando que las dos contribuciones, ay, perdón, me termina quedando que las dos, quiero borrar esto, me termina quedando que las dos contribuciones se suman, a todos les quedó claro cómo llegué de acá a acá, o no, o sí, o dicen es el plano de cruz y con eso les cierra un poco, es lo mismo que hicimos en electrostática, sí, sí, ok, bueno, entonces me termina quedando esto que está acá, o sea, esto que está acá es esta parte de la integral, independientemente si estoy adentro o afuera, es lo mismo, porque tiene que ver con las simetrías del problema, ahora sí, ahora importa si estoy adentro, porque la corriente de concatena es distinta, no es lo mismo la corriente que se concatena acá que la corriente que se concatena acá, ¿no? son distintas. Te apropiaste el plano, el plano de cruz. Bueno, entonces, el rojo concatena una corriente que se integra entre 0 y D y entre menos módulo de Z y módulo de Z o entre menos Z y Z. Lo que pasa es que ese Z para mí en principio lo estoy tomando como positivo. El J es un J0 en Y que me está pinchando el ojo, íntegro de X de Y y es curva orientada, o sea, normal saliente, o sea, ¿qué es una curva orientada? Una curva orientada, esto es mate 2, mate 3, no sé cómo, análisis 2 en realidad, que es que cuando yo recorro en sentido de horario, ese recorrido tiene una normal asociada, saliente, y que cumple con la regla de la mano derecha. Entonces acá, cuando hago este producto y acá de ese le pongo una normal, no tiene que ser cualquier normal, es la normal orientada al recorrido antiorario que estoy haciendo. ¿Quedó claro? Eso, por las dudas, vamos a usar mucho, mucho el tema de curvas orientadas cuando veamos mucho, mucho, no, pero bastante cuando veamos Farai. Bueno, entonces, yo acá integro entre 0 y D y entre menos Z y Z. J0 en Y, esto está en el plano XZ, ¿no? O sea, de X de Z, y la dirección es Y porque es según la normal. Cuando integro me da J0 por D por 2 por Z. Obviamente me hace un poco de ruido que dependa de esta D, pero obviamente después me va a ir. Y en cambio, si estoy acá integrando en esta curva verde, ya la corriente concatenada no la integro como acá entre menos Z y Z, porque ahora la corriente concatenada solo va a estar en, déjenme, en esto que está acá, en esta región que está acá, nada más va a estar, ¿no? No sé si se vio o no se vio porque ya, como esto me odia, va a estar acá nada más la corriente concatenada, ¿no? O sea, acá afuera acá afuera hay vacío, o sea, no hay corriente, pero acá sí. Entonces, la corriente concatenada va a ser entre 0 y D, que es de acá a acá, y entre menos H sobre 2 y H sobre 2. No soy a todas las personas. Gracias, es verdad, es verdad, lo que me pasa a mí también es que es a ustedes. Y entonces nos da J2DH. Entonces, yo ya tengo por un lado esta integral hecha y por otro lado tengo esta integral hecha, está así, la corriente concatenada para adentro y para afuera. Entonces, listo, me queda así. Simplificando, todo me queda así. O sea, despejando, ¿no? O sea, igualo, esto que está acá, esto que está acá para adentro y esto que está acá para afuera. Y me termina quedando algo así. Entonces, se parece mucho, mucho, mucho al plano de cruz con el pensón. Solamente que, bueno, que esto es en dirección X. Y está bien, da con la regla de la mano derecha, ¿no? Da en X arriba y en X abajo, cumple regla de la mano derecha. No es lo mismo estar adentro del plano que estar afuera. Y así me da. Lo hice hoy, lo hice ahora, no lo hago más. Cada vez que escriba el campo de un plano con J en la dirección que me pincha el ojo va a ser así. El campo. ¿Correcto? ¿Alguna duda con esto? Después lo subo. Creo que no lo subí esta parte. Bueno, y ahora sí quiero empezar con el tema que tenemos que tratar. Paren que abro la guía. No, la guía no. La clase correspondiente. Tengo 20 versiones. Les voy a dar para que ustedes a la luz. Gracias. Bueno, ¿el aula necesita algo? ¿No? Ok. No puedo entender cómo pudieron hacer la clase el resto de los chicos. Ah, bueno, igual no se ve mucho. Buenísimo. Bueno, a ver. Vamos a empezar con medios materiales. Bueno, en esta clase vamos a ver, veremos el campo magnético generado por corrientes libres en presencia de medios materiales y el generado por medios con magnetización permanente. La explicación va a servir para los ejercicios 4.12 y el 4.16 y fíjense que ahí ya tienen ejercicios que no tienen por qué hacer. 4.17 a 4.19. ¿Sí? Bueno, creo que son más. Después me fijo, pero al principio es más. O sea, el 17, el 18, el 19, esos no se hacen. Bueno, así como cuando teníamos el análogo a materiales que estaban polarizados, nosotros podemos pensar que hay materiales que tienen una magnetización o que reaccionan lineal o no linealmente a una magnetización externa. A un campo externo o que ellos mismos ya de por sí pueden tener una magnetización. El clásico elemento que conocen con magnetización es el imán. O sea, eso es una magnetización permanente. Genera un campo magnético. Y para modelar la magnetización de un material, lo que se piensa es que el material está formado por dipólitos magnéticos. Así como pensábamos en dipolos eléctricos para los materiales, para los dieléctricos, para los medios con cierta magnetización, vamos a pensar que están formados por dipólitos magnéticos. Esos dipólitos magnéticos me van a generar una magnetización y esa magnetización es un campo vectorial nuevo que me habla de la densidad de dipólitos magnéticos que tengo por unidad de volumen. Ahora, esta magnetización me genera una J en volumen, o sea, una J magnética, pero que no es más que una corriente en volumen, pero que tiene que ver con esta magnetización, que se calcula como motor de M, pero también puede generarme una corriente en esta superficie debido a estos dipólitos que sea M vectorial M. ¿Por qué estos dipolos los puse así? Porque en realidad cuando uno simboliza un dipolo magnético lo simboliza con una espira. Entonces, si hay una espira y esto se orienta de una manera determinada va a poder generar una corriente en superficie o una corriente en volumen que tiene que ver con la densidad de dipolos que yo tenga. Pero es eso, así como nosotros pensábamos en electrostática el dipolo como una carga positiva y una carga negativa, ahora lo que vamos a pensar es que los dipolos magnéticos son espiritas, los vamos a simbolizar así. Bueno, entonces nosotros sabemos por la ley de Ampere diferencial que el rotor de B es mu cero por J. Ahora, esta J ya no es la J libre, la J de conducción, sino que también puede tener un origen magnético. Entonces la vamos a separar en una contribución magnética y en una contribución libre o de conducción. Esto nos va a permitir definir un nuevo aliado, un nuevo campo aliado que va a ser H. H lo vamos a definir de esta manera siempre y vamos a ver que cuando le hagamos el rotor a H solo me va a dar la J libre. Entonces, no es que H, yo soy re inocente y definí este H y es justo medio esto, sino que definí este H para que ocurra esto. De esta manera tenemos como una ley de Ampere para H que solo depende de la J libre, que en general es dato. Pero ojo que la divergencia de H no es cero, ¿no? La divergencia de H va a depender de cómo sea M. Va a tener, o sea, porque yo hago divergencia de H acá, es divergencia de B que es cero menos divergencia de M. O sea que la divergencia de H es menos la divergencia de M. Ahora, M puede ser permanente, fijo, o puede ser, como les decía, depender del campo. Bueno, entonces, los materiales pueden ser materiales ferromagnéticos, que es lo que vieron con Hernán, o incluso que veían esa, no, eso, perdón, pero bueno, materiales ferromagnéticos como es por ejemplo un imán, un material ferromagnético no siempre es ferromagnético, o sea, a veces cuando uno calienta mucho, o sea, un material ferromagnético tiene los dipolos magnéticos orientados de determinada manera, pero si yo llego a calentar mucho ese imán, lo que va a ocurrir es que se pueden desorientar esos dipolos. Existe una temperatura en que eso ocurre, que es una temperatura crítica, o sea, que deja de estar magnetizado el material, y esa temperatura se llama temperatura de Curie. Si no me equivoco, en el Lago 4 había un experimento en su momento donde medían la temperatura de Curie. O sea, calentaban un material y incluso levantaban la magnetización. No sé si sigue existiendo. Entonces, pero a veces pueden ser que sean como los que vimos, como los dieléctricos, materiales lineales y isotropos homogéneos. Los materiales lineales y isotropos homogéneos, M y H tienen una relación lineal y lo mismo V y H. M y H tienen una relación lineal a través de este G sub M, que es la susceptibilidad magnética del medio. Si es positivo, se dice que el material es paramagnético, y si es negativo, es diamagnético. Esto no lo teníamos en materiales dieléctricos. Materiales dieléctricos siempre eran positivos. Ahora, esto me lleva a una relación, si yo despejo acá y despejo esto como G sub M por M, y acá despejo V y llego o, perdón, o si no esto, esta la reemplazo como H sobre G sub M, llega una relación entre V y H que está de esta manera, donde está Mu es la permitividad magnética del medio. Entonces, V es Mu por H siempre, no, en un medio lineal isotropo de homogéneo. Entonces, por un lado vamos a tener materiales ferromagnéticos con un M fijo y por otro lado vamos a tener materiales lineales isotropos de homogéneo donde V es igual a Mu por H. Bueno, y empecemos con el primer problema que es el problema 4.14 que me habla de un cable coaxil que esta forma este me va a servir incluso para el 12 que el 12 habla del cable coaxil también. Pero en el medio le metí un medio lineal isotropo de homogéneo. ¿Qué es un cable coaxil? Un cable coaxil es un cable a ver, a ver, ahí hay cosas que es coaxil, exactamente. Un cable coaxil es un cable que tiene un cilindro interno y un cilindro externo. Y la corriente total del cilindro interno es menos la corriente total del cilindro externo. Esa es la definición de cable coaxil. Suena a condensador más o menos porque la función es la misma que es que no genera campo afuera porque la corriente de adentro más la corriente de afuera se apantallan los efectos. Entonces, en principio uno puede pensar que en volumen hay un J1 y en volumen hay un J2. Y en el medio puse un material lineal isotropo de homogéneo. El J1 yo sé que si yo lo integro en toda esta sección me va a dar Y y el J2 si lo integro en esta sección es decir entre C y B y entre 0 y 2 pi que es el área que ocupan me va a dar menos C. ¿Todo le queda claro esto que dice acá? De cómo cómo porque yo defino una corriente en volumen esa corriente en volumen va a ser en realidad en módulo cuando yo la integre toda esta J1 me tiene que dar la corriente I. Pero yo como voy a calcular el campo acá adentro y el campo acá adentro necesito el J o sea necesito la J en volumen. ¿Les queda claro eso? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo razoné? Porque no es tan sencillo a veces. A ver qué es el chat. ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces integro el J1 en esta región me da I y el J2 en esta región me da menos I. Ese es mi dato del problema. Ahora yo tengo un medio lineal isotropo de homogéneo entonces ¿cómo lo voy a encarar? Y lo voy a encarar como encarábamos los de medio lineal isotropo de homogéneos dieléctricos a través de H en este caso. ¿Por qué a través de H? Porque H no ve los medios. Entonces hago amper para H además como cuando H cuando el medio lineal isotropo de homogéneo se va a cumplir ¿Sí? En medio LIH lo que se cumple es que la divergencia de H vale cero. Entonces puedo plantear puedo plantear ¿Sí? Puedo plantear como una especie de amper como son cilindros infinitos lo que puedo pensar es que H es un H de R en Fiverzor porque los J son uniformes ¿Sí? O sea entonces puedo pensar lo mismo que con el hilo infinito y el B también porque si el B va a ser para el hilo H ¿Sí? ¿Hasta acá algún problema con esta condición de simetría? ¿No? Entonces hago la ley de amper ahora no tiene musero ¿Sí? La ley de amper para H es así es integrar H a través de una curva ¿Sí? Me da igual a la I libre concatenada Ahora yo tengo una serie de regiones acá adentro acá acá y afuera O sea que tengo que hacer esta curva acá adentro acá acá y acá Para esa curva ¿Qué curva me conviene? Me conviene la misma curva que tomé para el hilo infinito ¿Sí? Que es un círculo ¿Por qué? Porque yo sé que sobre todo un círculo de R fijo el H va a ser constante ¿Sí? A un R fijo Entonces vamos a tomar estas curvas de amper que deberían estar orientadas ¿No? O sea las oriento las recorro así según la regla de la mano derecha en sentido en todo el área Está mal así porque yo las puse las curvas pero no les puse las flechitas Estas deberían tener flechitas No, está bien que tiene una flechita Ahí Lo voy a hacer bien Tengo violeta Ah no Bastante bien Bien, en realidad son todas curvas orientadas ¿No? Las tengo que poner así Y entonces tengo que calcular esta circulación Esta circulación la tengo que calcular para todas las curvas Pero es la misma siempre ¿No? Porque es integrar entre 0 y 2pi a un R fijo ¿Sí? Por el diferencial este diferencial de L es el diferencial de arco de esta curva ¿Sí? Que va o sea es R de phi enfiversor porque fíjense enfiversores son todas estas flechitas que puse acá Una pregunta ¿El sentido de digamos el sentido de las curvas digamos lo elegís vos ¿No? O sea ya se hace el sentido de J2 o de J1 pero después se tiene que poner más o menos en cada uno Sí, en general yo uso la regla de la mano derecha estómago normal saliente y regla de la mano derecha Sí, no tiene que ser una terna derecha Claro o sea porque J1 está como para o sea como saliendo de la computadora pero J2 está entrando o sea como Bueno, claro entonces J2 va a ser menos Ah, perfecto Claro Genial Exacto, sí Sí, sí es una terna derecha de cilíndricas ¿No? Z y R Claro Claro Es así Bueno, entonces me termina quedando esto que está acá que bueno que va a ser 2pi HR ¿No? Esto que está acá Pero bueno esto vale para las cuatro curvas que puso Bueno y entonces lo que pasa es cuando R es menor que A bueno la corriente concatenada va a ser integral entre 0 y 2pi y entre 0 y R porque esto no es entre 0 y A entre 0 y R ¿De qué? De J1 Z R' de R' o sea el diferencial de área de este círculo en la dirección Z ¿Sí? Porque si yo lo oriente así este esta superficie siempre en la dirección Z Esto es para R menor que A Luego si voy acá en la curva roja ¿Sí? y yo tengo que sumar toda esta corriente concatenada que que está ocupando el círculo gris el bodoque gris ¿No? Sí el círculo gris Todo esto vale I ¿No? O sea yo integro entre 0 y 2pi entre 0 y A J1 y esto todo esto que destacaba leí ¿Lo ven? O sea la corriente concatenada en esta región no logro La corriente concatenada en esta región toda que encierra la curva roja y es la única corriente que concatena la curva roja ¿Todo eso vale I ¿Todos lo ven eso? ¿O no? Sí Si alguien no ve me avisa Ahora después tengo que ver qué concatena la curva azul Bueno la curva azul concatena todo esta I que está acá y este pedacito que está acá Entonces entre 0 y A y entre 0 y 2pi concatena todo esto que está acá que es la J1 y acá concatena J2 entre C y un R determinado y entre 0 y 2pi La la normal de esta curva orientada azul es en Z con lo cual acá sigo poniendo este Z acá pero la J2 es en menos Z porque entra A ver tengo cosas en el chat que es un Z bueno y después me falta la curva verde que cuando voy a la curva verde es la corriente que concatena es todo lo que todo lo gris y esto gris todo lo gris es I y todo lo otro gris que circunda es menos I y entonces matemáticamente lo hago así pero da 0 entonces con todo esto calculé H en las 4 regiones voy a borrar las las cositas estas y me da como les digo esta parte de acá me da 2pi R H R y después bueno hago la cuenta cuánto concatena cada una de las regiones paso dividiendo y así tengo el H en todo el espacio donde J1 vale esto que está acá y J2 vale esto que está acá ojo que acá entra como módulo los J bueno perfecto y ahora tengo que calcular el B para calcular el B es mu por H en la región donde hay medio con permitibilidad magnética distinta de la permitibilidad magnética del vacío y después en los otros lugares que haya vacío pongo 0 entonces me queda así perfecto y listo y terminó el problema es muy sencillo cuando tengo un medio lineal y su propio homogéneo siempre me conviene agarrar por H después puedo calcular el M y el M es GM por B obviamente donde tengo medio lineal si no tengo medio lineal este GM vale 0 por eso en todos los otros lugares le puse 0 pero donde tengo medio me queda acá así el M es un M en phi a partir de este M yo puedo calcular las corrientes de magnetización sea un JM como rotor de M o un GM como M vectorial N empecemos por el JM como esto es en cilíndricas yo lo tengo que hacer en cilíndricas voy a wikipedia o a la punta que tenga y calculo el rotor en cilíndricas y fíjense que si el rotor en cilíndricas tiene esta expresión yo tengo un M que solo tiene componente en phi y que depende de R o sea que los únicos términos que involucran la componente phi son estos de acá este es respecto de Z como M depende de R este va a ser cero y este lo multiplica antes por R este R de acá es lo mismo que este R de acá y entonces esto que está acá me termina quedando una constante cuando lo derivo respecto a R también da cero o sea que no me aparece en J de magnetización si me da cero el cálculo y para calcular la G de magnetización lo que tengo que analizar son las superficies y fíjense las superficies son déjenme irme un poco para adelante las superficies acá serían las superficies a ver si tengo que analizar cuáles son las superficies de mi medio la superficie la superficie este círculo rojo que estoy tratando de poner no sé si se ve porque como nunca se ve nada ¿lo ven o no? chicos no no bueno bueno a ver el puntero si lo ven ¿no? sería esta superficie que está acá y esta superficie que está acá es decir las dos superficies que rodean a mi medio lineal isotropo y homogéneo entonces sería tener una normal exterior acá y una normal exterior acá que es lo mismo que poner una normal exterior acá y una normal exterior acá y una normal exterior acá y una normal exterior acá ¿todos lo ven? no lo ven de que si lo entienden si lo vende con sus ojos sí 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 en principio se ve con los ojos bueno ahora ¿lo entienden? sí ¿sí? ¿no hay problema? bueno perfecto todo como son a ver no es no es que estamos argumentando distinto lo que o sea el origen es distinto la física es distinta pero estamos argumentando similar o al menos algebraicamente similar a lo que hicimos para para medios lineales isotropos bueno bueno entonces cuando yo agarro y calculo el GM tengo que calcularlo en dos superficies en R igual a y en R igual a C entonces en R igual a hago M vectorial menos R porque porque si ustedes déjenme ver van que van que de mi falta de pulso si acá yo tenía M ¿no? y entonces hasta acá tenía se ve ¿no? se ve con los ojos ¿no? entonces acá la normal es menos R y acá la normal exterior es en R reversor entonces yo hago el producto vectorial acá en esta superficie en R igual a A con la dirección menos R me da esto que está acá y después hago en R igual a C en la dirección R reversor y me da esto que está acá perfecto fíjense las corrientes de magnetización me dan las internas en Z versor que es esto que está acá y las externas me dan en menos Z versor o sea que es esto que está acá esto que puse en rojo van a ser como las corrientes de magnetización van a darme la dirección Z ¿sí? y van a ser superficiales son como cilindros ¿sí? casquetes cilíndricos con corriente perfecto bueno ¿alguna duda hasta acá de cómo encarar con medios lineales isotropos homogéneos? bueno vamos a ir ¿qué pasa cuando yo a ver si tengo cosas a mecha ¿el aula? ¿cómo está el aula? bien ¿qué va? ¡ay qué lindo! buenísimo bueno entonces ¿qué pasa cuando tengo una magnetización permanente? bueno tiene una magnetización que en general es conocida bueno como les dije depende de la temperatura ahora en ese caso uno define H pero H no me va a servir mucho porque cuando yo haga como les dije cuando haga la divergencia H es menos la divergencia M entonces si alguna de estas cantidades no son no son nulas yo ya no puedo hacer o sea digamos ya no puedo hacer Amper Amper tiene implícito que la divergencia de B es cero o sea que la divergencia de lo que yo estoy calculando es cero ok bueno entonces a ver la guía tiene un problema de un imán con magnetización permanente que es un cilindro es un imán recto que es un cilindro entonces ahí solo van a poder calcular el campo en el eje porque como es finito solo van a poder calcular el campo en el eje entonces eso yo los desafío a que ustedes analicen cuáles fuentes de H encuentran y cuáles fuentes de B encuentran ahí y que lo calculen después lo vamos a discutir en principio yo ahora voy a venir con simetrías entonces les meto este problema extra les meto una lámina con G y una M que me está una M material ¿sí? de cierto como una lámina infinita con cierto espesor D y con una magnetización permanente MS entonces ¿cómo encaro yo este problema? cálculo H cálculo B ¿cómo lo hago? entonces cuando yo tengo un problema de este estilo a mí lo que me conviene es analizar qué fuente genera L entonces como les decía si la divergencia de M o M escalar N es distinto de cero entonces H vea M pero si esto si los dos simultáneamente son cero H no vea M entonces puedo calcular H solo con las corrientes libres que es con esta G entonces lo primero que hacemos es bueno analizar las fuentes yo tengo una corriente G acá esta corriente G acá es una G libre va a ser tanto fuente de H como de N pero ¿qué ocurre con la magnetización? bueno la magnetización puede ser si estos dos son no nulos son fuente de H si estos dos son no nulos son fuentes de B ¿sí? o sea cuando es con cruz que acá tiene que ver con nuestro ayudante cuando son con cruz son fuentes de B y cuando son con producto escalar son fuentes de H entonces lo primero que hacemos es analizar yo sé que la magnetización es un M0 en X versión lo que tengo yo tengo esto ¿no? entonces tengo que hacer la divergencia de M para hacer la divergencia de M como esto es cartesianas esta es la expresión solo tengo MX que es M0 como es constante vale 0 ahora M0 escalar las normales ¿qué normales? y las normales externas a esta superficie violetas que pongo acá no es infinito en esta dirección bueno perfecto entonces es M escalar Z en Z igual D y M escalar menos Z en Z igual C cuando hago el producto escalar M0 en X versor que es la magnetización por la normal en Z igual D que es en Z y por la normal en Z igual C que es en menos Z en ambos casos el producto escalar me da 0 ¿qué significa eso? alguien que diga algo en el chat ¿qué significa que estas dos cosas sean 0? igual lo decía yo les colé el documento pero que alguien diga algo ¿qué me está diciendo que que no hay caras magnéticas ni en volumen ni en superficie ¿no? exacto ¿y qué me está diciendo? cargas magnéticas cargas entre comillas porque no existen las cargas magnéticas es como es una fuente de divergencia ¿qué significa eso? ¿de quién me está hablando? que la acá Julián lo dijo que la única fuente de H es G no es claro M no es fuente de H porque o me contribuye con esto o me contribuye con esto no me contribuyo yo con ninguna entonces M no es fuente de H eso es lo que estoy diciendo no hay fuentes de H debido a la manualización si puede haber fuentes de B entonces para eso lo que tengo que hacer es la parte de cruz es hacer rotor de M y lo hago para este M0 en X versor que igual me va a dar 0 y hago M vectorial en las normales estas que puse acá en Z igual D y en Z igual 0 y claro y ahí sí me da distinto de 0 entonces M sí me va a generar fuentes de B entonces B larga B a M pero H no B a M pero para poder decir esto tengo que demostrarlo a través de las fuentes perfecto entonces una vez que tengo esto una vez que tengo esto concluyo las corrientes de G son fuentes de H las corrientes de G y las generadas por M son fuentes de B entonces en este caso conviene el canal problema desde H que se calcula a partir de Ampere en todo el espacio y luego se puede calcular B a partir de las relaciones de los campos bueno H lo calculo de esta manera H es un plano en el origen es G0 sobre 2 en X versor cuando Z es positivo y es menos G0 sobre 2 en X versor cuando Z es negativo sin el mu ahora B es Mu0 por H más M entonces cuando estoy acá arriba no tengo M o sea que es Mu0 por H cuando lo tengo acá es Mu0 por H más M que es esto que está acá y cuando estoy acá abajo es menos Mu0 por H no es Mu0 por H lo que pasa que el H es menos y listo tengo B en todo el espacio ¿Alguna duda con esto? en este caso como tengo M lo saco con M ahora ¿qué pasa si yo tuviese así? les quiero dar 5 minutos para que piensen este problema voy a pausar la grabación y en función de lo que vimos va a grabar a ver entonces bueno cuéntenme ¿qué encontraron? dígame tírenme una frase tal cosa tal otra no estoy seguro pero no es el mismo problema ¿qué? no estoy muy seguro pero no es como el mismo problema nada más que cambiaría un poco el tema de cómo te van a quedar los componentes o sea van a cambiar los componentes pero como que el M sigue siendo perpendicular nada más que está en otra dirección pero no es trivial con esa dirección generó algo nuevo la pregunta es no entiendo nada de magnetismo bueno no importa si no entiendo a ver lo que pasa es que al tener el M acá vos decís bueno es parecido a este problema de recién pero este problema de recién pudimos calcular el H así porque este M no me generaba fuentes ahora la pregunta es bueno ahora que el M es así ¿estamos seguros que podemos calcularlo de la misma manera el H? bueno y la respuesta es que seguramente tenemos que analizarlo entonces lo que hacemos es nosotros sabemos que es G fuentes de H y de B y después lo que tenemos que hacer es calcular todo esto que calculamos recién para el otro M claro y entonces hacemos nuevamente el rotor de M pero ahora M tiene una dirección Z nuevamente va a dar cero y cuando haga M vectorial la normal ahora como es perpendicular a la superficie o sea paralelo a la normal me va a dar cero y fíjense que antes lo que me pasaba en el caso anterior era que me daba distinto de cero estos productos vectoriales entonces eso es lo que está cambiando que ahora me dan cero y solo cambié la dirección de la magnetización solo manantropo digamos haber cambiado eso hace que estas cuentas ven distinto y cuando hace o sea que no hay fuentes de magnetización fuentes de B por la magnetización y en cambio cuando calculamos H las fuentes de H con los puntos con las divergencias dan cero pero con los productos escalares no dan cero y entonces ahora H no se puede calcular con G pero B sí entonces lo que hacemos es calcular B porque B mira o sea B larga con B corta B solo la lámina de corriente entonces este es un problema 4 del 4 8 entonces ya tengo B en todo el espacio no necesité a M ahora si quiero calcular H sí H lo calculo con M y como B ya lo conozco me queda de esta manera es tricky ¿eh? ¿sí? hola ¿alguien? ¿algo? bueno entonces les dejo este cuadro que si yo quiero saber cuáles son las fuentes de H en volumen o en superficie voy a tener la J libre y la G libre o una corriente lineal pero también pueden ser la divergencia M o M escalar M y si tengo B voy a tener la J libre y la J de magnetización o la J libre y la J de magnetización que vienen de calcular el rotor de M o M vectorial N si alguna de estas son no nulas por ejemplo si esta y estas son no nulas es que me cambian H si estas son no nulas es que me cambian B bueno bárbaro se entendió perfecto está bien bueno y este va a ser el integrador que van a tener para esta parte hacen una captura de pantalla tienen que determinar H y dentro del espacio para ello analice primero las fuentes de ambos campos y te dicen mira uno de los medios es lineal y es otro podio homogéneo cuál de ellos o sea no te da el MU te da el M total pero te dice que uno de ellos es lineal y es otro podio homogéneo y tenés que darte cuenta cuál es y tenés que justificar por qué es así así que después este lo voy a poner como hacíamos lo voy a poner en el campus y lo entregan a través del campus el que quiere es totalmente optativo pero sirve yo creo que todas estas cosas sirven bueno bueno Gracias.